Música Yo soy Estrella Zapata Chubica Yo soy Giancarlo Zaliaga Aquino Yo soy Cristian Barillo Octavo Yo me llamo Brigitte Esther Saiz Melky Música A educación primaria Contabilidad en edición de finanzas Para educación primaria En general electrónica A contabilidad Música Porque me gusta Porque trabajo en eso Y porque tengo muchas referencias a eso Y sobre la bolsa de trabajo también Bueno, cuando vine de visita Me pareció chévere como me la describieron Porque tengo mucho cariño Y mucha paciencia con los niños Y creo que voy a desempeñarme muy bien en este trabajo En edición electrónica es una de las carreras Con mayor visión de futuro Y entonces la tecnología Y todos los cambios que hay Por la academia Porque está con validad con la academia Y porque me parece muy bonita Tiene excelentes profesores Se habla muy bien de esta universidad Y sé que voy a aprender mucho aquí ¿Por qué la UCH? Porque tiene un buen prestigio Con lo que respecta a la academia César Vallejo y a Dunia Referencias tengo de que es una buena universidad Una buena infraestructura Y que tiene buenos profesores que enseñan Quiero llegar a ser como ellos Música 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 Que aprovechen que hay universidad Y bueno que estudien Porque es lo que debemos quisernos a todos los jóvenes Les aconsejaría más que nada Que pudieran siempre buscar nuevos retos Nuevas metas Que se animen a estudiar aquí en esta universidad El mensaje que le daría a los jóvenes Es de que estudien y que aprovechen la oportunidad Que le dan sus padres Que eso es lo que ellos quieren Los papás quieren que se hagan algo en la vida Para que puedan salir adelante Música 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 Música